Muy bien, así es. El estrés es una respuesta natural a una situación que nos desestabiliza. Entonces, es una respuesta del organismo que pone al individuo en disposición a afrontar diferentes situaciones que interpreta como amenaza. En la época antigua, el estrés era necesario para sobrevivir. Nos ponía en estado de alerta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no sé, había un animal más grande que nosotros y nos quería comer. ¿Y qué pasa? Pues te pones en alerta, en estado de estrés para ponerte en alerta. Para protegerte. Para protegerte y sobrevivir. Pero, ¿qué es lo que pasa? Con lo que es la globalización y el desarrollo humano, ya no es necesario sobrevivir a animales más grandes. Entonces, nos estresan situaciones como las laborales, como por ejemplo, ahorita que tuvieron un problemita para conectarse. Ok, eso les genera estrés y los pone en estado de alerta. Así es. Ok. Hay tres tipos de estrés. El estrés rutinario, el estrés provocado por situaciones negativas y el estrés traumático. El estrés rutinario es lo que vivimos día a día. Por ejemplo, yo vivo estresada porque todo el tiempo ando corriendo. Entonces, todo el tiempo tengo algo en la cabeza, tengo cinco o seis cosas. Muchas veces, si no aprendo a controlarlo, pues obviamente no hago todo lo que tengo que hacer. Está el estrés provocado por situaciones negativas, que es precisamente lo que, por ejemplo, alguna situación muy grande, como la pérdida de alguien o, no sé, chocaron, me pasó hace días que uno de mis pacientes chocó. Bueno, la mamá. Y obviamente eso les provocó mucho estrés. Y eso, si no se atiende de manera inmediata, genera una crisis. Y también viene el estrés traumático, que los ejemplos incluyen un accidente grave, pues que viene siendo como que parte de la dos y la tres. La guerra, lo que viene siendo la violencia con la que vivimos día a día, un asalto o un desastre natural. Las personas nos estresamos muchísimo, pero cuando vivimos todo el tiempo con estrés, también el estrés puede ser malo. Te mata. Así es. ¿Por qué? Físicamente se afecta. Porque te ocasiona gastritis nerviosa, te ocasiona diabetes, te puede provocar infartos, la hipertensión. Vienen cayendo dentro de las enfermedades psicosomáticas, las enfermedades que se generan por parte de lo que es el estar todo el tiempo en estado de alerta. Las personas pueden sentir el estrés de diferentes maneras. Algunos experimentan síntomas digestivos, lo que es el síndrome del colon irritable, creo que se llama. Otros pueden tener dolores de cabeza, las mentadas migrañas que nos dan cuando vivimos o bajo mucho estrés. Ayer una amiga me estaba contando, es que traigo muchísima migraña. ¿Y yo estás estresada? Sí, es eso. Y ella me dijo, ¿sabes qué? Me voy a dormir. Y al rato, como a las dos horas, se reporta y manda una foto desde la playa. Ella vive cerca de la playa. Es una amiga peruana. Y sí, o sea, le digo, ¿cómo te sientes? No, es que el mar a mí me calma. Y yo, ¿ves? Todo esto es parte de la tensión con la que vivimos. ¿Alguien pregunta? Entonces, el no tener un hobby, algo que te distraiga, algo que te haga despejarte de lo que es de la casa, te genera más estrés. Entonces, todo el tiempo estás estresada, me toca de que muchas mamás están enojadas con el mundo. Pero es precisamente eso, porque no se dan la oportunidad de ellas de estar tranquiles.